Ayer le presentaba el caso del tiktoker Rafa Wayne, asesinado en Ciudad Juárez, Chihuahua. Le tengo más información. Se dio a conocer que cinco personas fueron detenidas tras este hecho. La tarde del martes en la colonia Toribio Ortega. Es una revisión realizada por policías locales. Se les aseguró a los detenidos un arma de fuego calibre 9 milímetros, tres cartuchos útiles y tres envoltorios de cristal. Ojalá y no les hayan sembrado nada de esto. Ojalá y no sean chivos expiatorios. Al ser interrogados, dos aceptaron haber estado presentes durante el asesinato del conductor del taxi de aplicación. Las investigaciones continúan para determinar si los otros tres sujetos también participaron en la agresión. Mi único hijo me lo quitaron. Él era un buen hombre, un buen padre de familia. ¿Qué le puedo decir? Llevamos la detención de cinco personas y dos de ellos como presuntos responsables de los hechos donde recuperamos el arma. Y ellos se olvidaron, nos platicaron en los temas de que ellos habían participado en ese evento. Nuestro más sentido pésame, por supuesto, a la familia de este trabajador, de este hombre que además tenía, si usted no había visto los videos, se los recomiendo mucho, tenía esta habilidad de conversar, esta habilidad de sacarle una buena plática a los pasajeros que tomaban su servicio.